La Sonata del Silencio, la nueva serie de televisión española muy pronto a la venta. La historia de una mujer decidida a encontrar su lugar en una sociedad donde la libertad es un privilegio y el amor una condena. Basada en la novela de Paloma Sánchez Garnica, La Sonata del Silencio. Próximamente en DVD.